La postura mía y de varios egresados y también de alumnos que hoy se están por recibir y que piensan recibir, es negativa en el tanto de que toda empresa minera siempre está pidiendo profesionales mineros, queriendo capacitar y están trayendo profesionales de otro lado, personal de otro lado. Nosotros tenemos en lo que es la minería, en lo que es empleado de Catamarca, es muy bajísimo y eso hace, si bien sabemos que Tucumán es el que se lleva mayor parte de los que están trabajando en Bajo Romero, son tucumanos, y ahora capacitar lo que es Tucumán a gente para que ingrese en minería, estamos dejando sin empleo a un montón de catamarqueños, ¿por qué no nos vemos y planteamos por qué Tinogasta, por qué no Andalgalá, por qué no Antofagasta la Sierra, que yo también estuve el otro día, nos estaban planteando ese sistema, por qué no se capacita gente ahí, que tenemos bastantes proyectos mineros que están por abrir, o sea, no sé qué están buscando o qué es lo que quieren llegar con esto. ¿Usted va a comentar que la mano de obra sea cada vez más tomada desde las provincias vecinas y no de Catamarca? Y sí, porque si la empresa minera te dice, no, yo necesito gente capacitada, necesito técnicos mineros y no tenemos en la provincia dónde van a ir a buscar los tucumanos, y si vos estás capacitando ahora en Bajo la Lumbrera, mayormente la gente que ya trabajó va a trabajar ahí, va a ir al proyecto de Aguas Ricas, que también tiene una conexión directa con Bajo la Lumbrera, van a ser todos los mismos que están trabajando ahí, o sea, los que se van a egresar en la dirección de minería como ingeniero en mina y los que se van a egresar en, disculpa, no en la dirección de minería, sino en la carrera de ingeniería en mina en la facultad, y los que están egresando en las técnicas mineras que hay acá en la provincia, o sea, dentro de poco no vamos a tener toda gente, van a ser todos técnicos, van a ser de otro lado. Ustedes ya habían planteado un repudio a convenios similares, me contaba que se está dictando una carrera de capacitación en la mina y también en la provincia vecina de Santiago del Estero, en Frías. Sí, ese repudio siempre lo hemos tenido cuando yo era estudiante, que esto no se podía hacer, o sea, siempre también hemos luchado nosotros a ver que se haga una carrera intermedia en lo que es ingeniería de mina como técnico minero, técnico universitario, para tener esa posibilidad, o sea, el que no pueda hacer la carrera a los cinco años, que tenga un título intermedio para poder salir a desarrollar su capacidad en otras empresas mineras. Gracias. 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 Gracias.